Seguí allá a la cortada y a la izquierda Porque talcabuena está para allá o no? Talcabuena está para allá Vamos a ir a buscar a Ezequiel Martínez Que es el invitado de hoy Y lo vamos a llevar al eschote Y la nona que está ahí atrás refugiado Estoy tomando agua a los viáticos que me da 12.6 Y con el calibre de invitado que tenemos Le pongo todas las fichas O sea, nosotros vamos a hacer una cada uno Y él va a terminar cerrando el clip Como siempre Para mí que si hablás a la derecha es por acá Ahí es lo de Billy Allá? Esa cazota alta Dale Vamos a ir a buscarlo a Billy Que él tiene una pala Para limpiar un poco el eschote Porque tiene unas malezas Mirá, se trajo el escobillón y todo Qué queroso Maestro, jugo Pero por Dios Me vuelvo loco Tiene más presupuesto que 12.6 Seguro Está lindo hoy Por suerte Lástima que tenemos que ir a andar en el eschote Hola Ese ¿Cómo andas papá? Buenas ¿Todo bien querido? Se matico Quiero saber que hay en Alejandro Korn y Juan de Justo Y los avinos más ¿No se pueden andar en este barrio? Ah, boludo Puedo ir a un barrio re careta Dale Luis Vamos ¿No es acá? ¿Cómo se llama la calle? ¿Qué sabes? No Es a la vuelta de la calle ¿Qué pasa de Korn? Solís No es Dobla Está filmando en modo selfie 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 eschote Autofilm y Que bueno el selfie eschote Y algo Esa que tiró es muy buena Guarda, guarda Que ansiedad que tiene Oh, that's the shit Mirá, mirá que bueno Ahí es un buen lugar Pero no es eschote Es acá enfrente muchachos No se emociones ¿Qué te parece el eschote? Bastante eschote De entrada ya hay que Hay que laburar Ya de entrada No te la puedo creer Es domingo Qué buen cuartel natural Boludo que encontré Hecho por la naturaleza Ahí fue el agua Que lo fue moldeando Con los filos Estoy a punto de parar el remis Decí que es un remis Porque si es un taxi Lo paro y me vuelvo a mi casa Ya de entrada Traes el escape En realidad lo que usás Es esto La basura que podés encontrar Es como un paragolpe de auto Directamente Es un paragolpe de auto No es que hay una boletita Vos qué planeás Entrar por ahí Sí, yo quiero entrar Así de agonar Ahora que lo veo Está bastante complicado El eschote, boludo Sí, sí No sé si es Oli para saltar eso Oli para subir No sé si es factible En realidad este eschote No, primero estoy tratando De sacar la máscara De toda la porquería Que tiene Para ver realmente Donde estamos parados Un favor comunitaria también ¿Viste como pusimos Todo el ejercito A la boca Y nosotros A dirigir nada más Así se hace De papuchi No paro de laburar yo ¿Qué le gusta el de la esquina? No, ese no es el choque ¿Eh? No es el choque No, no, no No sé Son nuevos Viste estos pibitos Está todo pintadito Pero son nuevos Le gusta todo el lugar pintadito Así medio moderno Parece una esquina de Barcelona Ha 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 He 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 ha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buena Martín! Ya terminó el shot, la recién terminamos, estamos hechos mierda Quedamos los otros 4 Ese, muchas gracias por haber venido La verdad que el primer shot muy bueno, la pasamos muy bien Bajaron muchas Vos me estás cargando El primer shot nos mató, boludo No, pero bueno, salimos a subversear un poco El último que fue impresionante, fue un hallazgo Que no estaba en los planes, muy bueno Toda la suerte ahí Chau, chau, chau Chau, hasta la próxima Sigan sintonizando 12-6 Sanlu te pide, también me gusta